Saludarlos, comentarles que efectivamente el lunes como a las 3 de la tarde estuvo aquí el señor licenciado José Medina Romero, su procurador de la PGR, el licenciado Carlos Zapico Esquibias, fiscal especial para el combate a la corrupción en el Servicio Público Federal. Se entrevistaron conmigo, me pidieron que compareciera en calidad de testigo, que qué día podía hacerlo. Les dije que hay un dicho que dice no hay que esperar para mañana lo que puedes hacer hoy y ese mismo día comparecí como testigo. Es atractivo a una investigación que viene haciendo la PGR de los bienes de Miguel Ángel Llunes Linares, de su esposa y de sus hijos porque ellos suponen que alguien filtró la información. Se les proporcionó toda la información que pidieron, se les manifestó que el catastro depende de la Secretaría de Gobierno, que conozco perfectamente el alcance legal de mis responsabilidades y les comento a todos ustedes que en ningún momento Javier Duarte de Ochoa me ha pedido que haga yo algo indebido o algo ilegal, que no hubo ningún operativo, que no hubo ninguna confrontación como se quiso aparecer hoy en un noticiero a nivel nacional que al contrario siempre hemos estado dispuestos a colaborar con cualquier autoridad, en especial con la PGR, que fue una reunión, diría yo, con mucha urbanidad y cortesía política y que en ese sentido el gobierno del Estado, no de ahorita, y le voy a pedir a Irma Chesty que le dé a conocer los comunicados, que hemos dado referente a la disposición de abrir la base de catastro a la PGR. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento, no nada más que se investigaba a Miguel Ángel Llunes Linares y a su familia, porque ese fue el motivo de la presencia el lunes acá, sino de otros familiares también de nuestro gobernador, el mismo gobernador dispuso que se abriera el catastro. El catastro tiene la información que le proporcionan los ayuntamientos y la base de datos catastral no solamente la pusimos a disposición de la PGR, sino que también se comparte con el CISEN por un acuerdo que hay con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En el caso del registro público, ustedes saben que eso es público, también depende del secretario de gobierno, en el caso del registro civil también cualquiera puede en un momento dado solicitar un acta de nacimiento en cualquier parte del país o del extranjero con entrar por internet y pagar los derechos. Por lo tanto, el gobierno de Veracruz está abierto completamente a cualquier investigación, el que nada debe, nada teme, y por eso en este momento le estoy dando la cara aquí a ustedes. ¿Por qué? Porque seguramente mal informaron al señor Loret de Mola, las fotos que presentaron ahí deben ser fotos de ese día seguramente, pero es falso que las fuerzas que están en el Palacio de Gobierno se quisieran confrontar con las fuerzas federales. Es completamente falso. Y como lo mal informaron, yo estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. ¿Qué documentos se entregaron, secretario, a la PGR completamente del caso de Javier Duarte? En el caso de Javier Duarte, toda la información que se ha solicitado se ha entregado puntualmente, y en el caso de Miguel Ángel Llunes Linares, también toda la información con la que secuestran el catastro. En el catastro se encuentran las claves catastrales de los inmuebles, no solamente de Miguel Ángel Llunes Linares, no solamente de su esposa, de sus hijos, también de los colaboradores de Javier Duarte o de los familiares de Javier Duarte, de uno mismo. Se encuentra la base de datos de toda la población del Estado de Veracruz. ¿Eso no es inculpado a Yorio Saki como lo hizo acá a Televisa? Pues Domingo Yorio Saki me comentó anoche que, en calidad de testigo, que le habían cambiado la situación y ahora va a comparecer en el DF, porque supuestamente, supuestamente, hay que ser muy claro en este asunto, porque acuérdense que hay la presunción de inocencia con el nuevo proceso de justicia penal, y él tendrá que defenderse legalmente. ¿Será separado de su cargo por eso? No, no tiene por qué ser separado de su cargo, porque desde el punto de vista nuestro, desde que se tuvo conocimiento de todas las investigaciones, investigaciones de todas, ¿sí? El gobernador Javier Duarte dio indicaciones de que se pusiera a disposición de la PGR toda la base de datos, y eso es lo que ha hecho. ¿Pero es el culpado entonces ya cambió? Cambió su situación de testigo a indiciado. ¿Iniciado? ¿Presume la PGR que la situación de la investigación de la migración de la migración de la que la había salido? Ahí sí, no sé, ahí sí no puedo responder. Lo cierto, lo cierto es que la fuente que le da a Loret de Mola la información es la misma fuente que tendría que decir esa presunción. Nosotros no tenemos conocimiento de eso. ¿En caso de Bernúdez ya lo tienen publicado o se dicen que salió de grado? No sé, la verdad. Yo vengo a dar la cara como secretario de Gobierno por Flavino Ríos Alvarado. He ocupado dos veces la Secretaría de Gobierno, dos veces la Secretaría de Educación, dos veces la Subsecretaría de Gobierno. He sido dos veces diputado local electo por mayoría, soy notario público y siempre me he conducido con estricto apego a la legalidad. ¿No vas a renunciar? No tengo por qué renunciar, no he hecho nada. A ver, no he hecho nada indebido. Nada ilegal ni nada inmoral. ¿Por qué cambió la situación del señor Giorgio? No sé. ¿Creesamente de qué se le señala? No sé. Habría que preguntarle a la PGR. ¿Todo lo que dijo lo eras es falso entonces? Yo no digo que sea falso, yo digo que lo malinformaron. Lo malinformaron. O sea, aquí están las tarjetas, el subprocurador José Medina Romero, que estuvo conmigo el lunes. Aquí está la otra tarjeta de Carlos Apico Esquibias, que estuvo también conmigo el lunes. Y ellos pueden atestiguar que lo que estoy diciendo es cierto. Gracias. En relación a los sacerdotes, ¿la Iglesia Católica, concretamente, la religiosidad de Calama, no cree la versión del gobierno del Estado o de la Fiscalía? A ver, hay que recordar que la Fiscalía no depende del gobierno del Estado. La Fiscalía es autónoma y la Fiscalía es quien lleva a cabo la investigación. Pero tratándose de una AR, si usted es el secretario de gobierno, ¿de alguna forma tiene relación con ella? ¿Estarían ustedes en comunicación con la audiencia? Porque están... Gracias. 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 Gracias.